¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón de que estéis bien Bueno, estoy aquí en mis instalaciones dándome una vueltecilla Porque la verdad es que, pues, digo, voy a... que no, no voy a marearos más Ya habéis leído el título y es lo que hay, sí Chicos, ha salido un nuevo coche No sé por qué mucha gente me ha dicho por Instagram y por Twitter Que el coche era gratis No sé por qué me han dicho que era gratis cuando el coche vale 535.000 pavos, ¿vale? El coche sería como una réplica del Chevy Bel Air No sé exactamente de qué año, ¿vale? Pero sería como una especie de réplica del Chevrolet Bel Air Y bueno, pues, he de deciros que lo tengo ya, ¿vale? Lo que pasa es que estoy intentando no sacarlo en pantalla Pero lo tengo delante, ¿vale? Que me choco con esto Lo tengo aquí delante, ¿vale? Es un coche que, bueno, no lo he probado todavía, no lo he arrancado Simplemente lo he traído y he esperado a que lo trajeran para, digamos, que empezar el vídeo Así que chicos, ¿estáis preparados para ver el nuevo coche que han metido en GTA? ¿Sí? 3, 2, 1 Este es, o sea, miradlo Es el puto Chevy Bel Air con un aire rollo hot rod muy, 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 muy épico Las ruedas de atrás muy guapas, fijaros O sea, increíblemente bonito Vamos a escuchar el coche Vale, no suena demasiado Es un bolido, ¿vale? Tampoco es que sea aquí algo increíblemente sonoro Pero bueno, está bien Y vamos a ir a tunearlo, chicos No se me ve casi la cara, fijaros O sea, mirad la ventana O sea, se me viene media máscara solo Vamos a sacarlo de aquí el coche Y vamos a ir a tunear el bicho ¡Ojo! Madre mía, nos han regalado máscara del atroz Krampus Compra gratuita de un Albany Hermes ¡Oh! ¿En serio? O sea, me... Salgo, lo compro Salgo y me dan una compra gratuita de un puto Albany Hermes ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Y que ahora puedo comprarlo gratis? Espérate, porque me voy a pegar un tiro de... No puede ser No, no, no puede ser Pues chicos, voy a ir a venderlo O sea, lo voy a vender Voy a comprarlo de nuevo Y voy a tunear el que compre, ¿vale? Porque es que me parece gastar aquí Acabo de gastarme medio millón Para nada O sea, ¿habéis visto lo que valía? O sea, me lo ponía, ¿eh? 535.000 Pero como no había salido Digamos que de la instalación No me había saltado ese mensaje Y bueno, pues me acabo de... Me acabo de joder Pero bueno, han regalado varias cosas Como habéis leído No me ha dado tiempo de leerlo todo Porque me he quedado en lo del Albany Hermes Luego lo leeré bien Lo pararé Madre mía, madre mía Esta curva, de verdad, ¿eh? Yo creo que aquí tienen que poner una especie de cartera Algo diciendo que esta curva Cuidado Espérate que no me puedo mover Ahora Había una calabaza que no me dejaba mover Madre mía, ¿no? Pues ha estado bien, ¿no? El estreno del coche O sea, resulta que es gratis Luego resulta que... Madre mía, madre mía Chicos Si tenéis una instalación Y entráis en GTA Salir de la instalación Conseguir todo eso Y luego ya ir a comprarlo Porque va a salir gratis Y no hagáis como yo el Parguela Porque acabo de perder medio millón O sea, literalmente He perdido medio millón Porque ahora lo tendré que vender Madre mía Y no sé por cuánto lo voy a vender No sé si me va a costar Eh... O sea, no sé si lo voy a vender Por 100.000 Por 200.000 Por 300.000 Pero no creo que llegue a 400.000 O sea, creo que ya he perdido Un huevo de pasta Y eso ya es irrecuperable Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle, no? Tampoco lo sabía O sea, yo digo Claro, yo decía Ahora me decís que es gratis Que es gratis Pero luego lo he ido a comprar Y no era gratis Claro, porque no había salido De cago en todo No había salido de la instalación Así que toda la gente que lo quiera Que se meta en su instalación Que salga Si está adentro Y que lo compren Porque... Madre mía También me he dado cuenta De que no tiene retrovisores Solamente tiene el de ahí El interior la verdad Es que es una maldita pasada Eh, las cosas como son Ahí va Es una maldita locura Fijaros el velocímetro Está ahí arriba O sea, prácticamente No tienes cristal para mirar Es una pasada de coche Las cosas como son Pero bueno Sí, madre mía ¿No? Qué imagen más Montañas negras Suelo blanco Qué imagen más extraña ¿Verdad? El juego de luces Es como ¿Qué cojones está pasando aquí? Madre mía Bueno, pues nada Somos los únicos parqueras Creo que De toda la humanidad Que hemos comprado El Albany Hermes este Por 535.000 Y mete por cero Sí Soy así De gilidiota Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a ir a venderlo directamente Y vamos a ir a comprar otro Y a esperar a que lo traigan Porque claro Tienen que traerlo Así que bueno Vamos a venderlo A ver cuánto nos dan ¿Vale? O sea, recién comprado Vamos a venderlo Somos súper inteligentes Pero bueno Es que no lo sabía Todo lo sabía Todo lo sabía Y como no me gusta ver Digamos que Otros vídeos de otra gente Aunque sean extranjeras Últimamente no me gusta ver nada Me gusta hacer mi contenido Tal cual me sale a mí de dentro Y ya está Así que Como no me gusta ver nada Pues no me había enterado De ese detalle Pero bueno Esto me pasa también Por parguelilla Así que bueno Dejémoslo como una anécdota Y vayamos a venderlo Y a recuperar parte De nuestro dinero Porque 535.000 Lo hemos perdido Lo hemos perdido ya Así que bueno A ver cuánto nos dan ¿Sabes? Porque primero tendremos Que repararlo Nos costará como No sé 200.000 o algo así Repararlo O sea, perdón 200.000 No, 200 Madre mía Que no frena, eh O sea, yo iba frenando Desde ayer Vale, a ver A ver cuánto me dan Por este coche 193 Ala, vender Madre mía 321.000 Madre mía Qué derroche de dinero Qué mal gasto Acabo de malgastar Eh, lo que vendría a ser 200.000 Putos Dólares del juego Tío Bueno, pues nada Vamos a volver a comprarlo Ahora sí que sí Eh, gratis Madre mía, tío Qué parquerita que soy ¿Te imaginas que las otra vez con el dinero? No, está gratis Está gratis Eh, por aquí Lo compramos gratuitamente Eh, lo habíamos comprado en azul Así que lo vuelvo a comprar igual Esto por aquí Lo dejamos en las instalaciones Del monte flaco Uy, casi lo quedo ahí Vale, perfecto Pues nada Ahora hay que esperar chicos A que traigan el Hermes Y abrirlo Así que chicos Voy a hacer un pequeño corte Y volvemos enseguida Vale chicos Pues acaba de llegar Nuestro coche al garaje Es que esperad Que tengo un problema Con un señor de una ambulancia A ver un momento Listo Vale, pues arreglado el problema Vamos a llamar al coche Porque ahora bueno Ahora nos sigue la poli un poco Vamos a escondernos un poquito Y vamos a pedir el coche Para que nos lo traigan Y así pues Poder tunear Lo que es lo que queremos hacer En este vídeo Pero como está saliendo mil cosas Pues no puede ser Ahora me he peleado Con uno de una ambulancia Pues no se ha tenido que matar Pues no se Pues porque me ha apetecido Y bueno Pues muertos están Así que bueno Dicho eso Vamos a ver si nos quitan la policía Yo creo que aquí No me pueden encontrar Porque estoy escondido Pero Bueno en realidad Me pueden encontrar Si quieren en cualquier momento En cualquier parte Y en cualquier situación Pero uff Uff Me cazan Uff Están muy encima Están muy encima Me van a cazar Me van a cazar Me van a cazar Vamos estrellas Desaparecer Desaparecer Que me cazan Desaparecer estrellas Por favor Ay por dios Que no se va La estrella Y los tengo encima O sea es que me van a pillar Tres Dos Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar Por favor Desaparecer estrellas Por favor Pero cuanto dura esto Que son dos estrellas No cuarenta Me van a pillar Es que me van a pillar Saben que estoy aquí Solo me tienen que mirar Y me matan Por favor Está encima Está encima Está encima Va a venir Me va a ver Está aquí Justo desaparecido Mira donde estaba el policía ya Mira donde estaba el policía Y justo desaparecido tío Madre mía O sea estaba cagado Yo digo ya está O sea aquí acaba Mi aventura Me caza la policía Bueno en realidad Los habría matado a todos Y ya está Pero bueno Tampoco era plan Vale vamos a llamar a nuestros hermanos Contactos Meclaniclock Vale Vamos a llamar a Mecaniclos Ahí por ahí Y instalaciones del monte flaco Y vamos a llamar a nuestros hermanos Perfecto Y este es el gratis Hemos recuperado algo de pasta O sea hemos recuperado 321.000 de los 535.000 Pero bueno Como si es subnormalmente retrasado Pues es lo que hay Así que vale Ahora tienen que llegar el coche Que este es el gratis Que es exactamente igual Exactamente igual Es el mismo Pero es gratis Que mola más Así que bueno Fijándome también en los azules claros Porque en esos detalles Va a ir cromado O sea eso seguro Lo más seguro Es que lo haga también Eh De algún color oscuro Porque este coche Evidentemente tiene que ser Rollo clásico Clásico A ver Que voy a frenar sin resbalarme Vale Despacito Que esto no frena con el hielo Y entre la mierda Frenos que lleva Y el hielo no frena Vale Lo primero El blindaje Primero blindaje del 100% Frenos Frenos de carrera Ya sabéis como siempre Parachoque Vamos con los frontales Sin topes Sin parachoques ¡Ay! ¡Boo! Clásico y topes Clásico Urbano y topes Calleguero Dagmar simple Dagmar personalizado Pues me ha gustado este O sea en plan Así Es que me parece brutal Voy a poner así Vale Parachoques traseros Sin parachoques Parachoques traseros liso No, no Este Es que mira que guapo queda así tío Vale Vamos con el motor Mejora que un nivel 4 Vamos con el escape Escape de serio O escape De puntas cromadas anchas Obvio que le voy a poner La de las puntas cromadas Explosivo No quiero guardabarros De serie Descromar protectores No, no, no Esto tiene que ir cromado Eh Claxon Vamos a poner el de siempre Salimos de aquí Vamos con las luces Faros de xenon Luego miraremos el neón Vamos con la cubierta Líneas blancas Ah vale Esto es por arriba Ah básicas Perdón Eh Llamas fantasma Que chulas Hermes clásica Dios que guapada Llamas azules Brutal Mezcla de llamas Ahí va Ese también está muy brutal Antiguaya En plan oxidado En rollo rat Ratcar El de verte llama O sea Este es el de Capitán América 23B Que esto exactamente Albany No sé a qué Se querrá referir Amazon Albany Reventadísimo De la muerte Hoy va Qué guapo El de Kinky Kelly ¿No? Hostia se ha quedado Este está muy guapo ¿Eh? El de Kinky Kelly Está brutal ¿Eh? Se lo voy a poner Puesto Vale Vamos con Esto no es nada Matrícula No se ve Así que nada Pintura Color principal Vamos con un mate Se va a notar Claro si le cambio el color Claro si le meto ahora mismo Un Un metálico LOL 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 si le meto un metálico Ahora tío Increíble Queda súper brillante Pero yo creo que también Funcionaría lo mismo Si le metemos un metalizado Por ejemplo Este Un color crema Claro tiene que ser Algo de De color marrón O algo así Marrón arena Que brille ¿Sabes? Pero tiene que ser de color marrón El color paja está bien Marrón musgo Que digas Le da el toque Este El azul diamante le da el toque Hace que brille como vamos Vale azul diamante puesto Vamos con el secundario Este va a ir cromado Ya lo sabemos Perfecto Cromadito Vale Emblema de crib No quiero Vamos vender No Cubiertas de paso de rueda De serie Quitar paneles laterales No no lo dejamos así Lo dejamos así Suspensión De serie Rebajada Callejera Deportiva y de competición LOL Se puede estar más bajo Increíble Vale transmisión De carreras Brutal Turbo tuneado Ruedas Tipo de ruedas Vale a ver Esto tenemos que meterle El de un bólido Obvio Vamos con las cromadas Esas son llantas de bólido Que no me muevo yo Por este tipo de llantas Lo que pasa es que no sé por qué No me deja mirar por el otro lado Tío No sé No me deja Vale pues nada Miramos las llantas Primera persona ¿Qué coño? No sería que podía meterme aquí Para cambiarle cosas Mientras Bueno en fin da igual A ver que llantas le puedo poner Yo me gustaría que tuviese Muchísimos radios Porque me gusta mucho El tipo de llantas Super radio Pero creo que le voy a poner Estas al final A ver Le voy a poner Estas creo yo Las Spooner Vale salimos de aquí Salimos Color de las llantas Nada Neumáticos Diseño Personalizado Mejoras Antibalas Y el humo de momento No lo sé Vamos con las ventanillas Limusina Ahí a tope Para dar ahí Toda la expectación Y chicos ya tendríamos Más o menos el coche Faltarían Las luces Los kits de neón El diseño por todos los sitios Y el color Que le voy a poner De color Criu Vale y ahora voy a meterle También el color Eh 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 De De que de que de que De que le iba a poner Ah del humo Neumáticos El humo Vamos también con el de la Criu Chicos ya tenemos personalizado Nuestro Albany Hermes Y mirad que chulo Ha quedado O sea Mirad que guapo Ha quedado chicos O sea se ve todo el suelo Brillando tío Ha quedado increíble eh Mirad que morrito Mirad que morrito Este chicos Es mi nuevo Albany Hermes Y mirad que bajito Que es Mirad que bajito Que es tío O sea me llega Por debajo del hombro Por el codo Más o menos el techo Vamos a probarlo un poquito Vamos a correr con él Mirad que bajito Vamos del suelo Y es como suena ¿No? Dios Increíble Madre mía La Eh Que hace el coche Es decir Si me paro Se baja Y si arranco Se sube Que guapo Madre mía Como patina atrás Es increíble este coche O sea para hacer driftos Tiene que ser la hostia Pero me encanta el detalle ese De que por ejemplo Vale Imagínate Vas por aquí conduciendo Vamos a dar la vuelta Vas por aquí conduciendo Madre mía la fuerza que tiene esto O sea esto tiene que correr Vale Vas por aquí en plan Tuparupatum Tuparuncharun Tavo se me ha puesto de merde Tuncharun Voy a poner otro semáforo Voy a hacer como que conduzco habitualmente Y digo Oh vaya un semáforo Entonces digo Que me como el semáforo Entonces me lo paso De largo Porque el coche no frena Y cuando consigo frenar Se baja Y cuando arranco Me encanta O sea me encanta ese detalle En serio Ese detallito de mierda Me vuelve loco de verdad Pues nada chicos Yo creo que voy a ir dejando por aquí Este es mi Albany Hermes Está brutal No sois tontos Y no haces lo mismo que he hecho yo Salir de vuestra instalación Esperar que os den el preview Y luego ir a comprarlo Para que os salga gratis Porque si no Os va a costar medio kilo Bueno más de medio kilo Y si la cagáis como yo Vais a perder unos 200.000 créditos Que es lo que Bueno unos 200.000 dólares Que es lo que he perdido yo Así que Bueno chicos lo he dicho Espero que os haya servido mis consejos Porque la lié Y nada Que os haya molado el tuneo A mi me parece que es un tuneo bastante epic Mirad ese lateral O sea me parece increíble Además el detalle De que se levante Y se baje la suspensión Del coche como es Del Bel Air Del Chevy Bel Air Que no había ninguno similar a este Así que nada Lo he dicho chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Muchísimo este vídeo Que lo pedís a likes Y nada Que nos vemos en el próximo Que paséis una feliz navidad Y nada Que nos vemos mañana con más Adiós chicos